bienvenida y bienvenida a un nuevo vídeo chicas no estoy respondiendo con algarabia y todo eso porque javi está durmiendo javi está durmiendo yo y javi hoy es domingo 4 de febrero ángel y yo no levantamos tarde bueno y javi también nos levantamos a las 12 casi una de la mañana una de la tarde dormimos muchísimo nosotros nos explicamos que no pasó pero dormimos mucho y nada javi está durmiendo vamos a comprar el gas que anoche se acabó y yo tengo como que muy negro y vela huecos son mía bueno y esa bonita y bueno la cuestión es que no salió a comprar el gas yo estoy aquí y haciendo tarea y nada hoy es un domingo conmigo un domingo conmigo un domingo haciendo tarea está haciendo la tarea y estudiando la también estoy copiándola para luego estudiarla porque tengo que llenar un examen un examen un domingo si ella deja como una práctica que no mentira práctica no como una evaluación de la materia es un examen y ya lo deja hasta el domingo y yo mi amor deje para último pero se acaba el examen se cierra porque tiene un tiempo límite se cierra hoy domingo a las 11 y 30 de la noche y son las que horas son a 3 de la tarde entonces tengo tiempo de más de estudiar lo busca varios videitos porque de matemáticas entonces yo no se me ponen matemáticas yo odio la matemática yo me pongo nerviosa con la matemática pero nada tengo la opción de cancelar la materia pero no quiero cancelarla yo siento que si la canceló yo voy mal en esto no sé si me voy a entender yo lo que tengo son cuatro materias ni siquiera tengo la 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 siete y nada mi reguero ustedes saben de qué es el reguero entonces decoraciones fundas ahí está la guirnalda la corona navideña todo todo eso también esas fundas nada esto que está aquí estos son unos maquillajes porque salí el viernes y me maquillé y lo de la caja blanca fue porque me puse uñitas era más larga pero yo me la corte esa es una más regalotía a lo que vienen unas nuevas uñas que son el final de la que yo le promocione de billard bueno vienen otras nuevas otros modelos y le tenemos una sorpresita billard y yo así que no se pierdan esa colaboración y nada vamos a hacer tarea ella tengo mucho adelantado lo va a mostrar pero es yo copio mucho son son ella puso 8 8 28 20 párrafos de tarea y yo voy por la 8 yo voy por la 8 ok déjenme mostrar mire no se burlen de mi letra que mi letra son china pero ajá si esas son 8 páginas lo que pasa es que yo quiero ver chiquitico pero miren ahí yo voy por el 8 pero acá yo voy por su momento chiquito y para esta clase yo llegué tarde esta clase yo me la sabía antes pero a mí se me olvidó y llegué tarde a esta clase cuando estaban explicando eso como calculaban eso y ustedes saben verdad que yo estoy en Belén Colopatore y tengo que llenar un examen aquí ok entonces será como meto esto leer todo leer todo esto buscar vídeos explicándome cómo que se calcula como que se ay dios mío en cuestión en conclusión estoy en eso tienen tarea y tengo que investigar todo eso porque ese día estaba lloviendo se hizo un tapón horrible y yo llegué tarde y yo llegué tarde son dos horas de clase y mitad yo llegué súper tarde lo bueno fue que la maestra me dejó pasar pero ella me había explicado todo y yo me quedé ella explica ella lo pone aquí en la plataforma porque eso es lo que yo estoy escribiendo y también ella lo explica en la clase como que lo desarrolle en la pizarra de una forma en que nosotros lo entendemos más eh pero yo llegué tarde yo llegué tarde yo llegué tarde ese día y nada adivinar a buscar vídeos que me lo expliquen y todo eso porque yo con la matemática señora amiga hay que explicármela con palito y manzanita como que yo soy un niño de tres años a mí la matemática que no me entra mi amor ni que tú me metas un embudo en la oreja así y me lo eches a jarrito me entra a mí eso pues nada le gago un rato ah ¡Gracias! ¡Ya me conté! ¡Ay, caray! Se me llevó demasiado ¡Ya! Yo terminé De hacer la tarea Hice la práctica Me fue súper bien Era Era Diez práctica Y solamente Di una mala respuesta en una Algo es algo, amor Algo es algo Voy a poner una pasta Yo No le grabé Porque el teléfono se me hubiera apagado Pero Ahorita no tarde me paré Hice una crema de auyama Con Pan bien, bien, bien tostadito Y eso me quedó de riquísimo Aquí me quedó un poco Miren Muy poco Pero eso estaba Eso estaba de bueno Pero de bueno Y estaba tan bueno Que Ángel Riff me dijo que Le pusiera un poco de espagueti Y se lo moviera en esa salsa Y le echara quesito Porque a él le encantó Yo voy a hacer eso más a menudo Es súper saludable Es fácil de hacer Ay, que era una ricura Lo único que no es saludable Fue el pan que me comí Porque no Se me hubiera terminado El pan integral Y Yo tengo tortillas Aquí, miren Se las puedo poner En la fritora de aire Y que se pongan Súper crujientes Pero No estaba para hacer Tanto blimbuleo Porque yo tenía mucha hambre Y Ustedes saben Yo quería algo rápido Así Pa, pa, pa Algo bueno y rápido Y A que lo que había Eran pandas Eran hamburguesas Y cogí eso Cogí eso Y listo Déjenme yo echarle sal Y Y nada Ahora Vamos a cenar Pasta En En crema de auyama Pero eso Se lo recomiendo Que lo hagan Eso es Buenísimo Miren Les voy a dar la receta breve Luego yo se la hago en el canal Oigan La receta es Auyama Claro Zanahoria Cebolla Ajo Y Auyama, zanahoria, ajo Ah Y papa Yo cogí una papa grande No fue mucha cantidad Yo lo hice aquí mismo Yo lo puse como a Yo le eché un poquito de agua No fue que lo rebosé Y lo puse Que se cociera En esa poca de agua Cuando se secaba mucho Yo le echaba Un poquito más de agua Hasta que Yo cogía la cuchara Y lo aplastaba Y quedaba Vuelto un puré O sea que esté bien Bien, 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 bien Re que te coció Con la cebolla Con todo, todo Con todo Dentro Con todo El ajo Yo les recomiendo Que lo tengan en grano Y se lo Lo majen O sea, lo machacan Y se lo echen entero Porque eso se va a licuar O sea, tú no lo vas a sentir Pero como yo no tenía Utilice el de pasta Y le eché dos cucharadas Súper grandes De ajo Entonces, nada Yo cogí Lo puse ahí Para hervir Luego de que hirvió Que ya estaba así Súper, súper, súper Ablandado Yo cogí lo licué Si tú quieres Que la La salsa Te quede bien Bien suavecita 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 Sin ningún tipo de grumo Si tú quieres Si tú quieres Que la salsa Te quede sin ningún tipo de grumo Usted coge Y la pasas por un colador Yo, eso a mí me daba igual Yo encontrar un trocito O sentir la partícula licuada Eso no me importaba Entonces Yo lo que hice fue Que nada Lo licué Volví Lo puse aquí Le di un poquito más de caliente Ah Se me olvidó decirle Que también tenía aceite de oliva Tenía un buen poco de aceite Pues bien Tenía un buen poco de aceite de oliva Y nada Lo puse un poquito al fuego Ya cuando estaba Licuado Y le eché Dos cucharadas de crema de leche Y listo Y ya serví Y serví con los pasecitos Súper crujientes Súper crujientes Y listo Entonces Básicamente Eso fue lo que comimos Hoy a las 12 Y ángel se lo comió solito Porque sabía muy rico Muy rico Eh Si usted quiere Usted Lo pone a punto de sal Yo Como buena dominicana que soy Me gusta la cosa con mucho sabor Yo le eché La mitad De una sopita Ay querida No cociné tu mano Déjame a mi ser ¿Ok? Ok Cada quien en el mundo Cada cabeza piensa diferente Y cada quien hace lo que quiera Yo Usé media sopita ¿Ok? Ya Eh Y nada Así que Nada Inventanlo Ustedes se van a acordar de mi Eso es muy bueno Muy bueno Nada Yo le seguiré grabando más Orista Mi amor Ah Yo fui al salón Fui al salón antes de ayer Fui al salón antes de ayer Me lavé la cabeza Me lavé a punto de tratamiento Ampolla Y ajá Eh Porque tenía el problema En las puntas que le dije Pero ya ese problema se resolvió Mira lo brillante que está el pelo Miren Entonces ya se resolvió No por completo Porque quedan Pero muy pocas O sea ya no es tanto como antes Lo que voy a hacer Que no me voy a descuidar con ellas Le voy a estar poniendo Que Que acitico Que hidratando Que merequetengre Que cortando En fin Nada Le grabo ahorita Chicas Buenos días A mí sin mi video Seguirle grabando Anoche Eh Anoche que hicimos Ah Después de la espagueti Que no se lo grabé Quedó muy bueno Eh Nos acostamos a ver películas Duramos hasta las 2 de la mañana Duramos hasta las 2 de la mañana A los 3 Porque Javi estaba durmiendo Javi se durmió como son las 7 o 8 ¿Verdad? Sí Y se levantó a las 11 Volvió otra vez y se durmió Y se levantó a la A la A la 1 Y ahí rindió 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 Como hasta las 3 de la mañana Y Nada No levantamos ahorita A la 1 Normal Eh Yo sigo en Bastica Yo hice el desayuno Ya Javi Ya Javi se desayunó Hice baño Javi desayunó Avena Una avenita bien rica Yo hice como si fuera unas Como unos Una quesadilla De huevo Y queso Con un té frío Y listo Eh En un rato cocino Ahora no Yo no tengo hambre El pozo tampoco Y a veces de unas alturas Y le quedó avena Entonces Nada Y aquí estamos Venga Javi Azo No Aquí tenemos La jipeta Parqueada La jipeta De Javierito Parqueada Y nosotros aquí Vamos Bien sentaditos Javierito Está allí Con papá Nada Que sigamos grabando ahorita Hoy me toca Clases de 7 A 10 de la noche Así que El vlog Va a ser Largo Gracias Chicas Este video debe estar Medio mucho Ayer yo no fui a la universidad La profesora canceló La clase de anoche La queda de 7 De 7 a 10 Entonces Hoy me toca Hoy me toca De 3 De 3 a 4 Y de 6 a 7 Entonces Nada Sonado y 30 y algo Y la clase empieza a las 3 y 15 3 y 35 3 y 45 Algo así Por ahí La cuestión es Esa Yo no le volví a grabar Anoche Yo no le volví a grabar Anoche Pero ya Ya le expliqué El por qué Eh Nada Hablamos Cuando yo llegue Voy a ver si Si voy donde mamá Sabe que me quedan unos Unos minuticos Al aire Unos minuticos no Dos horas al aire O sea una hora Haciendo nada ahí en la plaza Voy a ver si Cosa pone mamá Y eso Cualquier cosita Va a estar grabando Eh Nada Ando con mi sombrillita Porque Este sol Está Terrible Eh Ya la voy a dejar Porque estoy saliendo ya A la avenida Así que Le hablo ahorita Mira Mi sombrillita de niña linda Eh Nada Le grabo ahora Llega Vamos Llegamos bien temprano Son las 2 y 52 Entonces Tenemos minutos de sobra Porque Eh Mi clase empieza a las 3 Mi clase empieza a las 3 Y La 3 y 15 Ay A la 3 y algo empieza Entonces me da tiempo A preguntar A preguntar Algunas informaciones Como el carnet Y esas cosas Y nada Ahora si Le grabo ahorita Estoy aquí Estoy aquí Eh Voy a buscar el carnet Así que lo amo ahora Parezco una loquita Pero Es algo que No se lo voy a mostrar A todo el mundo Eh Lo bueno es que yo Lo bueno es que yo Siempre me doy un do De De polvo Y rubor Porque si no Una loquita Una loquita Totalmente Eh Nada Vamos a ser a 3 de la tarde Y me toca mi primera clase Así que Hablamos un rato Ya Tengo la primera clase Esa profesora Es su Hace toda la clase De una manera Así como me gusta Con manzanitas Y palitos Eh Lo entiendo súper bien Me siento muy contenta Eh Voy a sacar Voy a imprimir algo Y me voy a poner mamá Voy a llamarla Primera Porque a veces mamá Se le daría Tanda Mi amor Y tú supitas Eh Nada La habla ahora Chicas Eh Llamé a mamá Eh Me dijo Que no Que ella estaba Estaba en la casa Pero que iba de salida Va por donde Una amiga Una vieja amiga De ella Se llama Juana Eh Y nada Entonces ella Vuelve a las 5 Y mi que se comienza A las 6 Pero es que Solamente con yo Ir para allá Si me van unos minutos Entonces no voy a durar Nada con ella Pero nada Eh Vengo el próximo Marte Hombre Ay Pues nada Las dejo